Suena las hermosas melodías de la orquesta La voz de los Andes, Homero Mendoza Así, así, ya ahora dices Del cielo bajo ramito de flores Para coronarte el día de tu santo ¡Que vive el santo, que vive el santo! Del cielo bajo ramito de flores Para coronarte el día de tu santo ¡Que vive el homenajeado de esta noche! ¡Ya! Traendo recuerdos de nuestra infancia Por ser el día de tu natalusión ¡Vamos a bailar los invitados! ¡La gente hermosa! Traendo recuerdos de tu padre y madre Por ser el día de tu natalusión Con este versito que te voy cantando Quiero que te dejas cuatro o cinco vueltas ¡Sentimiento, sentimiento! ¡Homero Mendoza! Con este versito que te voy cantando Quiero que te dejas cuatro o cinco vueltas ¡Los hermanos! ¡Homero, Ladi, Alcides! Haciendo recuerdos de nuestra infancia Por ser el día de tu natalusión Haciendo recuerdos de tu padre y madre Por ser el día de tu natalusión ¡Homero, Ladi, Alcides! ¡Homero Mendoza! ¡Homero, Ladi, Alcides! ¡Homero, Ladi, Alcides! El canal de televisión La Voz de los Andes Estamos transmitiendo en vivo y en directo Un saludo para todos ustedes Lanzamiento oficial El canal TV La Voz de los Andes Humero Mendoza Sentimiento, sentimiento Recorriendo el Perú profundo Del cielo bajo ramito de flores Para coronarte el día de tu canto ¡Que vive el santo! ¡Así de Mendoza! Del cielo bajo ramito de flores Para coronarte el día de tu canto Vamos a bailar los invitados La gente de Guayapampa con cariño Traendo recuerdos de tu padre y madre Por ser el día de tu natalición ¡Arriba los brazos! Los hermanos Mendoza, Breas, arriba dice Traendo recuerdos de nuestra infancia Por ser el día de tu natalición En la palma de mi mano Traigo ramito de flores Para coronarte el día Por ser el día de tu santo ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Así de Mendoza! En la palma de mi mano Traigo ramito de flores Para coronarte el día de tu santo ¡Por ser el día de tu santo! ¡Vamos a ir! ¡Ya ahora sí! ¡Vamos a bailar! ¡Es el cariño inmenso! ¡El cariño de padre, hija y hermanos! ¡Ipa! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Ipa! 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 ¡Vamos a gozar! ¡Ipa! 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 ¡Vamos a bailar! Hugo Mendoza, Silvia Luis Comadrista Gloria Dolores Arriba el abrazo a la familia Mendoza ¿Dónde está la familia Mendoza? ¡Arriba! ¡Familia Mendoza! ¡Familia Mendoza! ¡Porque aquí está! ¡La orquesta! ¡La voz de los Andes! Y esta noche El gran lanzamiento oficial Del Canal TV ¡La voz de los Andes! ¡Obero Mendoza! ¡Eduarsito Rojas, gatito! ¡Esa vueltecita! ¡Voltecita, voltecita, 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 voltecita! ¡La familia Mendoza, arriba! ¡Con las manos arriba! ¡La manos arriba! ¡La manos arriba! ¡La manos arriba! ¡Lo que estamos invitados arriba! ¡Eso! 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 ¡Usa! ¡Guayapamba! 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 ¡Con cariño! ¡Aquí está tu orquesta! ¡La voz de los Andes! ¡Homero Mendoza! ¡Que vive en Santa! ¡Sigue la música! ¡En esta magnífica noche! Desde muy lejos he venido Solo por tratarse de tu santo ¡Cruzando ríos! ¡Cruzando quebrados solo por ti! ¡Abreme la puerta hermano! ¡He venido a darte serenata! ¡Que vive en Santa! ¡Juijí! ¡Juijí! Yo como tu hermano te traigo Un ramo de flores por tu día Recorriendo el Perú Desde Guayapamba, Lima También he venido con mi orquesta Para celebrarlo día y noche Es el cariño de hermanos ¡Homero Mendoza! Yo como tu hermano te traigo Un ramo de flores por tu día ¡Salud, salud! ¡Arriba el abacito, dice! También he venido con mi orquesta Para celebrarlo día y noche ¡Música! ¡Sentimiento, sentimiento! ¡Homero Mendoza! ¡En esta magnífica noche! ¡Feliz cumpleaños! ¡Auxídez Mendoza, Breas! ¡Con cariño! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! Desde muy lejos he venido Solo por tratarse de ir un santo ¡Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero! ¡Uh! ¡Ábreme la puerta, hermano! He venido a darte el serenata ¡Fortuna, Galicia! ¡Quiero tomar esta noche! Yo como tu hermano te traigo Un ramo de flores por tu día ¡La voz de los Andes! También he venido con mi orquesta Para celebrarlo día y noche Que viva el santo Queridos amigos Que sigan brindando Que sigan bebiendo Traigando cerveza Tiene heladitas A la medianoche La pachamanca ¡Otra vez, otra vez! Que viva el santo Queridos amigos Que sigan brindando Que sigan bebiendo Traigando cerveza Tiene heladitas A la medianoche La pachamanca ¡Eso! ¡Humero Mendoza! ¡Vamos a bailar esa noche! ¡Hipa, hipa, hipa! ¡Hipa, hipa! ¡Hipa, hipa! ¡Hipa, hipa! ¡Hipa, hipa! ¡Hipa, hipa! ¡Hipa, hipa, hipa! ¡Hipa, hipa, hipa! ¡Hipa, hipa, hipa, hipa! ¡Arriba, arriba, arriba! Los hermanos Mendoza Homero Vlad y Alcides En esta magnífica noche ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Ey! 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 Los amigos de Guayapamba Arriba, arriba, ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Los amigos de Guayapamba ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Gosa! Sal pateadino, sal pateadino, sal pateadino, sal pateadino así, 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 así asid, así, así, así Dole con la puta al chakazo del taco Dale con la punta chaca con el taco Dale con la punta chaca con el taco Somos la gran orquesta La voz de los Andes Homero Mendoza Donde están los invitados arriba los brazos Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba ¡Muévase, muévase, muévase! Los amigos de Guayatampa ¡Toma, toma! Para los amigos de Barranca con cariño ¡Dónde está la gente de Barranca! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! En esta magnífica noche El gran lanzamiento oficial Del Canal TV La voz de los Andes ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerden los aplausos! ¡Síguen la jarana, síguen la jarana, señor! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Yay, ey, ey, ey! ¡Una y otra vez! Recorriendo el Perú entero La voz de los Andes Homero Mendoza Aunque te subas al cielo Aunque vueles por el aire Una sola vida tengo Y por ti he de perderlo Sentimientos, sentimientos Para bailar y gozar esta noche Acaso para que me ames Te puse puñal al pecho Que te costaba decirme Cholito tengo mi dueño ¿Dónde están los invitados? ¡La gente de Cerro de Pasco! Ingrata paisanita Tú sola eres culpable Para yo quererte tanto Sin haberte conocido ¿Dónde están los cerveceros? ¡Arriba, arriba, arriba! Recorriendo el Perú entero Homero Mendoza Y su gran orquesta La voz de los Andes ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si nos separamos ¿Qué pasará? ¡Oye, flojita! ¡Oye, chiquita! ¡Cantamos, dice! Tú llorarás Yo lloraré Por nuestro cariño Amorcito Vamos a bailar y gozar Todo el público abrazante Quédame pues Amame pues Como yo te quiero A ti sola Quédeme como te quiero Amame como yo te amo, mi amor Tal vez así Tal vez o no Los dos viviremos la felicidad ¡Música! Para los amigos de Guayapanta La familia Mendoza La familia Adreas En esta magnífica noche ¡Con cariño! Homero Mendoza Y su propia orquesta La voz de los Andes ¡Con cariño! ¿A dónde estará Aquella mujer Que me hizo llorar ¡Contamos, contamos! Pero bien fuerte, bien fuerte Dices ¿A dónde estará Aquella mujer Que me hizo llorar Tal vez está gozando En brazo de otro amor Tal vez está llorando Como quiso llorar Tal vez está llorando Como quiso llorar Sentimiento, sentimiento En esta noche ¿A dónde estará Aquella mujer Que no la puedo olvidar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿A dónde estará Aquella mujer Que no la puedo olvidar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Como quiso encontrarlo Para poderla decir Que mi corazón Channel No la puedo olvidar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Quisiera encontrarlo para poderlo decir Que mi corazón herido no lo he de olvidar Salud, salud, Lodi Mendoza Y los brazos arriba, y los brazos arriba Y los brazos arriba, arriba, arriba Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita, los amigos de Hueyapanta Orquesta, la voz de los Andes El tiempo en que vivimos lamentable Chicos cantamos, se conoces To, to, to Ya no hay la cosa de Andes ni para señalar Como la sombra de tarde agrandando va Sucesos inesperados de mal en peor Ay, 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 venido ¿Dónde está el dueño del santo? Que tome, que tome Ahora ya no hay cariño ni menos amor Sentimiento, sentimiento, Homero Mendoza Y por la bendita tierra ni su creador Todos los sentimientos son rompidos Todos los sentimientos ser vertidos Todos los sentimientos son rompidos Y los brazos arriba, y los brazos arriba Las cervezas arriba, arriba, arriba La familia Mendoza, los cariños, los amigos del Cerro de Pasco, ¡salud! Llora, llora corazón, sufra, sufra tu indecisión Porque ya no hay solución, ella ya no volverá Ya no volverá, ya no regresará, corazoncito Llora, llora corazón, sufra, sufra tu indecisión Porque ya no hay solución, ella ya no volverá ¡Arriba los vasitos! La familia Mendoza dice Cuando ella volverá, arrepentido por su error Muy lejos yo estaré, arrepentida llorará ¡Vamos con sentimientos! ¡Vale, dale! Cuando ella volverá, arrepentida por su error Muy lejos yo estaré, arrepentida llorará Toda la noche te tengo dentro de mi corazón Hasta me han dicho que ha muerto y no lo puedo creer Toda la noche te sueño dentro de mi corazón Hasta me han dicho que ha muerto y no lo puedo creer Y ahora sí, vamos a bailar y gozar En este gracioso cumpleaños ¡Alcina Mendoza! ¡Esa voltecita, esa voltecita! ¡Otro voltecita, otro voltecita! ¡Esa voltecita, esa voltecita! ¡Los amigos de Guayampaná! ¡Los vi de Barranca! Bésalo, 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 bésalo Vasito por aquí, vasito por allá Vasito por aquí, vasito por allá Toma La mandinos arriba, la mandinos arriba La mandinos arriba, la mandinos arriba ¿Dónde está la cerveza? Arriba la cerveza Cervezas, arriba Los brazos, arriba Cervezas, arriba Toma, toma, toma Homero Mendoza La orquesta, la voz de los Andes Con cariño ¡Vueltecita, vueltecita, 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 vueltecita! ¡Adriana Lejos! ¡Esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Que se mueva, que se mueva! ¡Viene como baila, viene como besa, viene como baila! ¡Una ella vida a tallar parkour! ¡Por favor! ¡Fernandito Gómez! ¡Ay, ay, ay! ¡Los amigos de Guayapamba! ¡Arriba, arriba! Los brazos, arriba Los brazos, arriba Los brazos, arriba Dante Silva Chávez ¿Chávez o no Chávez? ¡Sí, Chávez, sí, Chávez! ¿Dónde están las invitadas? ¡Arriba, arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Gosa! ¡Que vive el centro! ¡Que vive y que beba! Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma tu cerveza ¡Baso lleno, vaso lleno! ¡Se cansaron! ¡No! Con esta siguiente parrandita Papuchín ¡Suena! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Damas y caballeros, amigos de todo el Perú! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos marchando esta noche! Esos tus ojitos que a mí me miraron Mañana más tarde mirarán a otro Vamos a bailar, gozar esta noche Esos tus labritos que a mí me besaron Mañana más tarde besarán a otro ¡Arriba los amigos de Boyapampa! ¡Como dicen! Esos pajotales de la Santa Junta Precianos de rosca porque ya no llueve ¡Los amigos de Cerro de Pasco! ¡Con cariño! ¡Salud, salud! Así es mi cariño cuando no hay consuelo Se va a alejar lo triste para siempre ¡Uy sí, hermano! Hermosa melodía Hermosas canciones en esta bonita noche Por ser el cumpleaños Y así de Mendoza La familia Breas Con cariño Sentimiento, sentimiento Con estas hermosas melodías Chica paisanita Hoy yo me reviro Llevando en tu mente Solo los recuerdos ¡Arriba los dos y dos! ¡Sin llorar, sin llorar! Pero nunca olvides De que fui tu amante Aunque tengas otro Nunca me olvides Y ya me voy Ya me voy Por el camino más ancho Ya me voy Con el sol ir a la gente Ya se ve El borrachito del pueblo Ya se ve Unito más Y cantamos todos Cantamos todos Dice Ya se va Ya me voy Por el camino más ancho Ya me voy Con el sol ir a la gente Ya se ve El borrachito del pueblo Ya se ve ¡Oh no! Y ahora sí Vamos a bailar y gozar Somos borrachos Pero bueno muchachos Y nos comportamos bien ¡Eh! 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 ¡Eh Mira como baila Homero Mendoza Con su propia orquesta La voz de los Andes Internacional Que arriba, arriba, arriba Y los brazos arriba, arriba Los brazos arriba, arriba Los palmas arriba, arriba Flori Mendoza Un abrazo ¡Qué bonito! Esa voltecita, esa voltecita Otra voltecita, otra voltecita Esa voltecita, esa voltecita ¡Voltecita! Tú sí que le das, tú sí que le das Tú sí que le das, tú sí que le das ¡La gente voy a mamá! ¡La familia Camones! ¡La familia Camones! ¡Somos! ¡La orquesta! ¡La voz de los Andes! Y Homero Mendoza ¡Ya, ya, ya! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Que baile, que baile, que baile! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! Que bonito baila la gente de Guayabamba La gente de todo el Perú Eso, dale, 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 dale ¿Dónde están los cerveceros? ¡Arriba, arriba! ¿Están tomando, están brindando, sí o no? En esta maravillosa noche La familia Mendoza, sigue la música Chau, la dice Tu, tu, pini, coloradito Por mi canta fue tan triste Cantamos estas hermosas melodías Estas bonitas canciones Seguramente vas anunciando La mala vida que voy pasando Arriba el abrazo a la gente de Guayabamba Dice Y yo cantando por mi guaybito Anunciando mi mala suerte Salud, salud La familia Mendoza Esperando la hora eterna Para el descanso de mi cuerpo y alma Sentimiento Sentimiento, sentimiento, Mero Mendoza De ti, después, después, paisanita Para querernos eternamente Si te arrepientes de vida, niña Mi corazón igual se encuentra Muchacha, paisanita Muchacha, paisanita Brindame tu corazón Para querernos como antes Nos casaremos para siempre Unita más, unita más Que estamos de seguimiento, dice Muchacha, paisanita Brindame tu corazón Para querernos como antes Mejor sería pues casarnos Y ahora sí Vamos a bailar y gozar esta noche Vamos a zapatear Zaza, zaza, zapateadito Zaza, zaza, zapateadito Zaza, zaza, zapateadito Los amigos del norte, centro y sur del Perú En esta magnífica noche Lanzamiento oficial Del canal TV La voz de los Andes Zaza, 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 zapateadito Zaza, zaza, zapateadito Siempre como Vero Mendoza Eso, eso, eso Goza Cinturita 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 Buenos días, cumpleaños Alcide Mendoza Breas Con cariño Cuando recortaron de tu boca Casi, casi pierdo la vida Vamos a bailar esta bonita canción Es con cariño Era algo raro de creerlo Hasta cuando viviste a la sala ¿Dónde están las chicas? Arriba los brazos Arriba los brazos, dice Vestida de blanco Impecable Subiste al altar Con tu nombre Y ahora Bailamos, bailamos, dice Tu negra conciencia Yo lo manto Que tú estuvo blanco Sobre balas Recorriendo el Perú entero Norte Centro y sur del Perú Siempre con la orquesta La voz de los Andes Homero Mendoza En esta magnífica noche Bailamos y cantamos todos Como dice Ahora ya casada Escúchalo por favor Escúchalo Escúchalo Si te casabas conmigo Cosa que goza de mi vida Baila que baila mi estaría Otra vez, otra vez Homero Mendoza por favor Dice Dice Ese marido que tiene Ojo el tiempo te durará Dice Si te casabas conmigo Cosa que goza de mi vida Baila que baila mi vida Y ahora Vamos a bailar Vamos a bailar y gozar Vamos a gozar y bailar esta noche Feliz cumpleaños Así de Mendoza La Brea Que vive el Santos Voltecita 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 Los amigos de Guayapamba Los bobines silva Un abrazo Que bonito Esa voltecita Otra voltecita Esa voltecita Y otra voltecita Esa voltecita Y otra voltecita Muévase 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 Osito por aquí Osito por allá Osito por aquí Osito por allá Siempre Como Mero Mendoza Y Orteza La voz de los Andes Arriba, 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 arriba Con las manos arriba, arriba Y los brazos arriba, arriba Y las manos arriba, arriba Voltecita 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 Toma, toma Vamos a tomar la cervecita Salud, salud En esa maravillosa noche Eso Ey, 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 ey Ese bailecito de Homero Mendoza Dale, dale Vasito, 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 se ha decidido La voz de los Andes Que arriba los brazos la gente de Cerro de Pasco ¿Dónde está la gente hermosa? Los amigos de Guayapamba, gracias, un abrazo Eso, Homero Mendoza, tú mismo eres Contando, contando Si me quieres irme, si me amas, si me amas Si me quieres irme, si me amas Cuérdelos aplauso, qué bonito Tres, una por el dueño de los santos Jijí, jijí, jijí Cuérdelos aplauso, qué bonito Tres, una por el dueño de los santos Y nos vamos, nos vamos Jijí, jijí Cuérdelos aplauso Homero Mendoza Y orquesta la voz de los andes En esta marífica noche Y el gran lanzamiento oficial El canal TV La voz de los andes ¡Ey, ey, 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 ey! Ya nos vamos, gracias, damas y caballeros A todos los amigos del norte, centro y sur del Perú Un abrazo, gracias, damas y caballeros La familia Mendoza La familia Mendoza, la familia Breas Los amigos de Guayapamba Ya nos vamos, gracias, damas y caballeros Y ahora sí, bailando, bailando, bailando ¡Eso! Zapateo, 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 zapateo ¡Eso! 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 Homero Mendoza La voz de los andes ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! Se prepara el siguiente grupo, por favor La familia Silva ¡Qué bonita! Bailando, bailando y gozando esa noche Silva ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vueltita, vueltita, 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 vueltita! Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Con la orquesta La voz de los andes Homero Mendoza Muchas gracias, Andullo del Santo Alcides Mendoza Breas Con mucho cariño ¡Y, ey, ey, ey! ¡Fuertes los aplausos! ¡Tres, una, por el dueño del Santo! ¡Jijí! 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 ¡Fuertes los aplausos! ¡Qué bonito! Si así como bailan, cocinaran, lavaran Imagínate Estaría bien planchadito Bien blanquito Ahora sí, pasamos al otro extremo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!